Sada en una historia real. Basada en una historia real. La lapidación de Soraya M. Sada en una historia real. La lapidación de Soraya M. La lapidación de Soraya M. La lapidación de Soraya M. Desde la caída del maldito régimen de Shah, se han visto cambios y mejoras radicales en Irán. La lapidación de Soraya M. 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 Soraya M. Soraya M. La lapidación de 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 Soraya M. Soraya M. La lapidación de 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 Soraya M. Salam de Soraya M. La lapidación de Soraya M. La lapidación de Soraya M. La lapidación de Soraya M. Alí ha conocido a Soraya M. La lapidación de Soraya M. Soraya M. La lapidación de Soraya M. Soraya M. M. Cállase de inmediato de Soraya M. Soraya M. Soraya M. Envenenarte, ya lo verás. y a ti también. 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 y a ti también, y a ti también. y a ti también, y a ti también. y a ti también. y a ti también, 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 y, y a ti también, y a ti también, y, 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 Estos hombres están planeando algo. Creo que por tu bien deberías renunciar al trabajo. No puedes volver a esa casa. ¿Que yo renuncie? Es mi única esperanza. No, no puedo renunciar. Pero es peligroso que te quedes. Esos mismos hombres me ofrecieron el trabajo y no pienso perderlo ahora. Ese trabajo es mi salida. No pienso renunciar a eso. Me quedaré con él. Ali presentó una queja contra ti. Ali siempre se está quejando de mí. ¿Y tú no te quejas? ¿Para qué? Si digo algo, me golpeará. Soraya, ¿no lo comprendes? Esos hombres podrían lastimarte. Ese mula haría que una serpiente se tragara su propia cola. ¡Ya basta! No hay ningún plan de conspiración en mi contra. Lo que sí hay es una tía con mucha imaginación. ¡Jamás has querido aprender a leer entre líneas! ¡No hay ningún plan de conspiración en mi contra de líneas! ¡No hay ningún plan de conspiración en mi contra de líneas! Cariño, voy a abrir la puerta. Salam, Jassam. Bienvenido seas, Hashem. Salam, Ali Salam ¿Puedo? Por supuesto Esta es tu casa, Hashem Escucha Tenemos un asunto importante Que discutir contigo Ali ha visto Con frecuencia a Soraya Entrar y salir de tu casa ¿Entiendes? Y tiene sospechas Está desconfiando de su esposa Es una pena, lo sé Sin embargo, como has de saber Es mi deber y mi compromiso Por nuestro ayatola Hacer cumplir los estándares de virtud Que son requeridos con toda claridad Por nuestra ley El islam me lo exige, Hashem Por consiguiente Un juez de Terán Tendría que trasladarse hasta aquí Por este asunto Sin embargo, el asunto estaría Fuera de mis manos Con un funcionario que no te conozca Lea aquí No sé leer No lamento Hashem Tú y yo somos viejos amigos Es verdad Nosotros Escucha, te seré franco De hombre a hombre, dime la verdad Mi esposa duerme en tu casa No, ella vuelve a su casa todas las noches Soraya no se ha quedado jamás Ay, esa no es una respuesta No estás contestando con claridad Contesta Ella se acuesta No que yo sepa Sé honesto Debes saberlo Ella duerme en tu casa, ¿sí o no? Solo soy un hombre sencillo No entiendo qué es lo que buscan No entiendo de qué se trata No comprendo sus preguntas Siéntate, Hashem No, no quiero Debo irme Tengo trabajo Hasta luego Mosén ¿Podrías pasarme la llave? La número 10 En la caja de herramientas Te lo agradezco Fue un placer ¿Cómo estás, Mosén? ¿Estás bien, hijo? Eres un buen niño, ¿sabes? Hashem Necesitamos dos testigos Ya tenemos uno Ahora Podemos preguntarle a tu hijo Si vio alguna vez a Soraya Que se acostara en tu casa Es solo un niño Él no entiende De qué están hablando Yo creo que sí ¿Verdad que sí, Mosén? Eres buen niño, ¿verdad? Claro que lo eres Ya déjenlo tranquilo ¿De acuerdo? No podemos Si mi esposa cometió Un acto indecente contigo Tal vez lo disfrutaste Un hombre que se comporta De tal forma Es acusado Eso amerita castigo En algunos casos El hombre es lapidado Junto con la mujer En cuestión Eso sería una desgracia ¿Qué sería de Mosén Sin su padre? Terminaría en un hospital Psiquiátrico Oh Podría llevarlo a la prisión Para cuidarlo personalmente Mosén, tú eres un buen niño Dinos algo ¿Qué hace Soraya Cuando está en tu casa? ¿Acaso ella te ha tocado? Basta Dejen tranquilo a mi hijo Es un niño Soraya se acuesta En tu cama, ¿verdad? ¿Qué buscan con esto? Esto no está bien No entiendo Por qué hacen esto Dios los está viendo Dios los está juzgando Vamos, Hashem Di que Soraya Duerme en tu cama Les diré algo Yo no sé lo que hace Quizá lo hace Cuando no estoy en casa Quizá Una vez Cuando llegué a casa Estaba recostada No se sentía bien Le dolía la cabeza Te dice cosas Cosas que antes Solía decirme a mí Cosas que solo se le dicen Al esposo ¿Entiendes lo que digo? Oh Dios mío Perdóname 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 ¡Maldita! ¡Mi esposa es una ramera! ¡Una perra! Miren a la ramera ¿Por qué? Se lo merece ¿Por qué no lo hiciste? ¡Ramera! ¡La idora! ¡Maldita perra! ¡Ella me ha deshonrado! ¡Esa maldita! ¡Pisoteó mi dignidad! ¡La idora! ¡Me ha deshonrado! ¡Maldita seas! ¡Maldita traidora! ¡Deja en mi propia casa! ¡Déjala en paz! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Vámonos hija mía! ¡Levántate! ¡Es mi esposa! ¡Es mi esposa! ¡Esto es vergonzoso! ¡Ella! ¡Ella no merece tu protección! ¡Esta maldita ramera me engañó! ¿Todos ustedes no se avergüenzan de estar aquí? ¿De qué la acusan? ¡Ella estuvo con otro hombre! ¿Quién? ¡Ella durmió con Hazem! ¡Hashim! Debe ser castigada de eso. ¡Ella lo sabe! ¡Eso no es cierto! ¡No es! ¡Sí! ¡Todo lo que he dicho es cierto! ¡Calma! ¡Todo el mundo guarde silencio! ¡Vamos a mi casa! ¡Ali, solo tú, Soraya y yo! ¡Vita! ¡Ve a llamar a Errahim! ¡Lo solucionaremos como gente civilizada! ¡Silencio! ¡Tienes, Sara! ¡Esto no es de tu incumbencia! ¡Esto es entre mi esposa y yo! ¡Si es así, ¿por qué la golpeas es público? ¡Ven! ¡Ven a mi casa si es tan importante! ¡Ven cómo me traicionó! ¡Mi esposa me ha sido infiel! ¡Este crimen no puede quedar impune! ¡Tiene que pagar por eso! ¿Te encuentras bien? ¡Dime la verdad! Sí Vámonos ¿Otra vez en medio de todo? ¿De qué se trata esto? Allí me traicionó a Errahim con Hashem Lo sospeché al principio pero ahora lo sé porque los vi Soraya, ¿es cierto? ¿Traicionaste a Ali? No, Errahim, no es cierto ¿Por qué mientes, mujer? ¡Todos lo saben! Vas a diario a casa de Hashem y te acuestas con él Está mintiendo Estoy casada Jamás se me ocurriría algo así Tú dices que te traicionó Dinos cómo lo hizo exactamente Yo Los vi muy juntos Susurrando Después yo vi que se tocaron las manos En otra ocasión los volví a ver juntos Susurrando Y se sonreían Soraya, eso es cierto Le dije a Hashem que tenía que ir a lavar en mi casa y que volvería para preparar la cena Es cierto Sonreímos Ah, es Hashem Vino a decir la verdad Hablar con tu patrón no es un delito No es contra la ley Hablar con un hombre tampoco es un delito Sonreír Sonreír tampoco es un delito Hashem Cuando Soraya y tú estaban susurrando ¿Qué era lo que decían? No estábamos susurrando Ella dijo que se iba porque tenía que lavar y que regresaría para preparar la cena y luego tomaría una siesta Yo nunca dije eso Con tanto trabajo no tengo tiempo para descansar Hashem Quiero que me escuches con mucha atención Necesito una respuesta que sea clara y directa O sí o no ¿Comprendes? Soraya sugirió que le gustaría descansar en tu casa Hashem En efecto Como tantas otras veces lo hizo siempre que estaba en mi casa se acostaba en mi cama Además dice cosas que solo un esposo debería escuchar Es mentira Nunca me quedé un solo minuto más en su casa La puerta estaba siempre abierta lo juro ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás diciendo todo eso? Yo amaba a tu esposa Cuidé con amor a tu hijo Estos hombres me pidieron que trabajara en tu casa Yo no hice nada reprochable Ven Siéntate aquí Siéntate Hashem La acusación de un hombre a su esposa de adulterio puede despertar la ira de todo el pueblo Estos crímenes no deben ser tolerados de ningún modo Debes estar completamente seguro Ay Raji me está diciendo la verdad Le estoy diciendo la verdad Al mismo Ali le dije la verdad El Mulajazán también lo sabe Todo el pueblo ya está enterado Incluso hasta los chismosos también lo saben No es ninguna prueba El pueblo no sabe nada Ellos solo repiten todo lo que escuchan No quiere decir que sea verdad Los vi susurrando Se tomaban de las manos Yo solo sonreí como le sonrío a todo el mundo Como la idiota del pueblo Todos me conocen Soy una mujer honorable Se dice que estás embarazada ¿Qué? ¿Embarazada? Espera nueve meses y verás que no es así Soraya Dos hombres Están acusando de conducta inapropiada a una esposa y madre Eso es un crimen que no es tolerable ¿Crees que puedas probar tu inocencia? ¿Probar mi inocencia? ¿Cómo puedo probarla? Si ellas están acusándome ellos deben probarlo Cuando un hombre acusa a su esposa de un crimen ella tiene la obligación de probar su inocencia Eso es lo que dicta la ley que nos rige Y nosotros acatamos la ley Por otra parte si una esposa acusa al esposo de un crimen ella debe probar su culpa con evidencias ¿Entiendes? Sí, nos quedó muy claro Las mujeres son culpables y los hombres inocentes ¿No es cierto? La vieja tiene una gran bocota ¡Vete al diablo! ¡Vete! Es Rahim Nos conocemos de toda la vida Tú no puedes mentirme Es un complot ¿Esto es por la niña con la que Ali quiere casarse? No Esto es por un crimen Un crimen muy grave Un crimen en contra de un esposo Un padre Dos hijos Y el pueblo entero Y contra el mismo Islam De eso se trata Ahora déjame hacer mi trabajo No, no, no Por supuesto Que está mal Increíble No puede estar Así No puede estar Así Todo lo ha hecho Muy bien Bien hecho ¿Qué pasa? Rahim nos envió para estar con ustedes Están congregando a los hombres para una reunión ¿Quién está con él? El Mullah Hazan Ali, por supuesto Sus amigos Incluso tus dos hijos Soraya Y Morteza Ramazani Mi propio padre Él aceptará lo que sea que ellos decidan Todos los hombres son así ¿Quién nos defiende a nosotras? Recuerdo que en mi época de juventud el castigo para los crímenes morales eran multas y servicio a la comunidad Esto es diferente Intenta dormir un rato Descansa Intenta dormir enseguida regreso ¿Por qué llevas un chador negro? Perdóname No significa nada Sé lo que estás pensando Perdóname Perdóname No ¡Suscríbete al canal! ¡La ley de Dios! ¡La ley de Dios! ¡La ley de Dios! ¡Ha sido juzgada! ¡Y se la encontró culpable! ¡Culpable! ¡La ley de Dios! 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 ¡Sara, abre! ¡Sara, abre! ¡Ya voy! Hola, Sara. De parte del Mullah Hassan. Hassan, pide tu firma. ¿Él quiere mi firma? Ajá. Así es. ¡Vámonos rápido! ¿Qué decidieron, Sara? No hay tiempo. Dímelo. Debemos irnos. ¿A dónde? No tenemos auto ni dinero. Te lapidarán en una hora. Tomaron esa decisión. ¿Entiendes? ¡Vámonos! ¡Hermana! 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 ¡Alto! No te detengas. ¡Alto! ¿A dónde van? Déjenos en paz. Déjenos continuar con nuestro camino. No irán a ningún lado. ¡No! ¡No! Alice salió con la suya. Al fin se deshizo de mí. No irán a ningún. No irán a ningún lado. ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La justicia exige que. la justicia exige que hoy en Kupaakye seas castigada por tu Y en base a las normas que nos rigen, serás ejecutada. Esta mujer ha deshonrado a todo nuestro pueblo por completo. Ella debe pagar por sus pecados con severidad Con cada piedra que ustedes lancen a esta mujer Les aseguro, sin lugar a dudas y teniendo a Dios como testigo Que van a recuperar el honor que habían perdido Saludos a todo el mundo Muy buenas tardes, damas y caballeros Escuchamos por ahí que es día de feria En este bello pueblo Por eso decidimos venir Para entretenerlos luego de una larga jornada Vengan a divertirse niños y adultos Será un placer entretenerlos ¿No estamos ocupados? No es buen momento Lárguense Entren al auto Vamos Rápido Después de sus plegarias, estaremos cerca Si quieren divertirse, aquí estamos Vengan a vernos Traigan a la condenada y síganme ¡Muertes! 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 ¡Fuerte! ha llegado la hora Ahora quítale su chador Yo no voy a llorar Tú tampoco llores Reza Reza con todas tus fuerzas Dios y el paraíso esperan por ti Reza por nosotros Vamos Vamos Retírate Anda Zoraya Manucheri Si tienes algo que me diga Antes de ser ejecutada Es el momento Es tu última oportunidad ¿Cómo pueden hacerme esto? Parece que no me conocieran Soy Soraya He visitado sus hogares He compartido los alimentos con ustedes ¿Cómo pueden hacer esto conmigo? Soy su vecina Soy su madre Soy su hija Su esposa ¿Por qué le hacen esto a quien sea? ¿Por qué le hacen esto a quien sea? ¡Es la ley de Dios! ¡Dios es grande! ¡Dios es grande! ¡El divino! ¡Dios es grandioso! ¡Dios es grande! 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 ¡Suscríbete! ¡Dios es grandioso! Jóquense que no soy los niños así como yo. ¡Dios es grandioso! Suficiente, háganse a un lado. ¡A un lado! Morteza, ¿tienes algo que decir? ¿Qué puedo decir en una situación como esta? Las palabras sobran. Ella ya no es mi hija. ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Yo ya no soy su padre! Terminemos con esto de una buena vez. ¡Adelante! ¡Que Dios me dé fuerzas! ¡No! ¡No lo hagan, por favor! ¡Sal de aquí, Sara! ¡No! ¡Quítate de un medio, mujer! ¡La piden a mí! ¡Ella tiene hijos! ¡Perdónenle la vida! ¡Yo tomaré su lugar! ¡Eraim! ¡La piden a mí! Sara, tú no tienes nada que ver con esto. ¡Apártate! ¡Eraim! ¡Te lo ruego! ¡Haré cualquier cosa, Eraim! ¡No, y a la piden! ¡Tú no pasas ser nada! ¡Andando! ¡Es recibe! ¡Es recibe! ¡Vamos! ¡Lo es que pusieron! ¡Lo es que pusieron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se da el rey de Dios! ¡Es importante! ¡Gracias! ¡Dame otra piedra! ¡Yo seguiré! ¡Que Dios me ayude y me dé fuerza para poder matar a esta ramera! ¡Dame otra! ¡El rajim es una señal! ¡No te das cuenta! ¡Las piedras no aciertan porque Dios sabe que es inocente! ¡Haz algo! ¡Llévensela! ¡Queremos asciendearla! ¿Qué esperan? ¡Alcalde! ¿Qué decide? Solo resulte ser un inútil. No, no te preocupes, Morteza. Yo seré quien me encargue de esto. ¿Qué esperan? ¡Asesinos, asesinos! ¡No, no, no, no! ¡Es la mano de la cruz! ¡Es el castigo que merece! ¡Sí! ¡Es una cruz de Dios grande! ¡Sí! ¡Es una cruz de Dios grande! ¡Sí! ¡Ay, vigue! ¡Sí! ¡Ahí tienes tu merecido! ¡Bien! 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 ¡Bien hecho! ¡Bien! 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 ¡Dios es grande! ¡Dios es grande! ¡Recuperemos nuestro honor! ¡Dios es grande! Este es su derecho Deben recuperar su honor Deben recuperar su honor Deben recuperar su honor Deben recuperar su honor Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¡Kashem! ¡Hazlo! ¡Tienes que recuperar su honor! ¡Esa maldita lo embrujó! ¿No se quiso largar del pueblo? ¡Pues que sufra! ¡Sí! ¡Justicia! ¡Aplica la justicia, Hashem! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Hazlo por Dios! ¡Vamos! ¡Aplica la justicia! ¡Aplica la justicia! ¡Aplica la justicia! ¡Cobarlas! ¡Cobarlas! ¡Hay que hacer justicia! ¡Cobarlas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No me debe nada, señor. Adiós. No puedo dejar que se vaya. ¿De qué está hablando? Está demente. ¡Deténgalo! ¿Usted la agravó? Es mi propiedad. Aquí no existe la propiedad privada. Y no permitiremos que un extranjero interfiera. No soy un extranjero. ¿Cómo se atreve? Haré una denuncia. Hablaré de este abuso con la autoridad gubernamental más cercana. Haga lo que más le convenga. ¡Algánsenlo! ¡No lo dejen ir! ¡Hay que detenerlo! Váyase. ¿Y usted? No se preocupe, yo cuidaré a sus hijas. No nos hará nada. ¡Ven a ir, Aldo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Deténgalo! ¡No escapen! ¡No presione tanto el embaje! ¡No lo dejen ir! ¡Alto! 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 Errahim, ¿qué te asusta? Se hizo justicia, ¿no es así? El Dios que yo amo es grandioso. La ley de Dios. ¿No se suponía que nuestro pueblo sería un ejemplo para el resto del país? Ahora todo el mundo sabrá lo que sucedió. Sí, ahora todo el mundo sabrá lo que pasó aquí. ¡Sí! ¡Ahora todo el mundo sabrá lo que pasó aquí! Cuando el periodista iraní-francés, Freydounshaeham, publicó la lapidación de Soraya M, se transformó en un best-seller internacional que centró la atención en el uso de la lapidación en Irán. Y en la ausencia de los derechos de la mujer. Si bien es desmentido oficialmente, muchas personas, en su mayoría mujeres, siguen siendo lapidadas en muchos países alrededor del mundo. Esta es la única foto que queda de la verdadera Soraya Manocheri, tomada a los nueve años. La verdadera Soraya Manocheri, tomada a los nueve años. La verdadera Soraya Manocheri, tomada a los nueve años. La verdadera Soraya Manocheri, tomada a los nueve años. La verdadera Soraya Manocheri, tomada a la mañana close, en la alegracia de Soraya Anorca. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal